Eh, eh, mi hija, eh, Ángela. Ángela. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? Pues, encontraron el lugar que estaban buscando, así que lléguenle donde quieran, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Morrigo de hambre, ¿verdad? Ah, no, más que ahí no, porque ¿sabe qué? Que la rutina luego se enca... porque es su lugar. Pero de aquí para acá, donde quieran, ¿eh? Ahí para escoger. ¿Por acá? ¿Aca? ¿Dónde quieran? Si es que no le buscan en las páginas correctas, güey, ya está ahí un corrido. Aquí dice que era su medio hermano y se parecía un chingo. ¿Y cómo accediste a eso? Por la re profunda, me gusta mirar por ahí. A ver, ¿qué te parece si nos dices algo que no sepamos nosotros? Por ejemplo, ¿cómo han logrado burlarnos tanto? Pues, ellos de seguro tienen un hacker. Casi tan malo como yo. Por eso dieron conmigo. Lo que siempre he dicho yo. Los malos tienen muchísimo más recursos que nosotros. Vas a contar con la protección de nosotros. El Estado mexicano te va a proteger. No, no, no quiero al Estado mexicano, ni gringo, más que dinero. Yo me sé proteger solo. Come on, dude. Saben dónde estás. Y yo sé dónde ir. Ay, no confío en ustedes, muchachos. Este meco con sus p*** camaritas de c***. Qué breñudo. ¿Qué, hijo, mijo? ¿Averigua algo más sobre el hacker este? Pues, se mueve en la red profunda y el pedo es que tiene unos archivos de nosotros. ¿Qué no hace de nosotros eso qué ch***, güey? Pues, en eso estoy, güey. Ando viendo qué pedo con sus p*** que están bien protegidos. Pero tiene fotos tuyas, puede tener de Rutil, de Super Javi. Todos, güey. Nos puede llegar a todos. Pero dame chance a ver si es cierto. Dame chance, cabrón. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo?